Música Hola caracol a toda la gente del vapeo Hoy os digo una de esas reflexiones, uno de esos vídeos que salen de los cacharros y tal que me marco a veces Porque quiero hablar de las tertulias en directo Así en general, refiriéndome a todos, a ninguno en particular Yo recuerdo aquella gloriosa época en la que había un programa, que era el de vapores nocturnos Había uno, bueno, salió muy rápido lo de Alquimia Parava, perdón Pero es que ahora hay 8 o 10 programas para 7 días de la semana Ya no se sabe dónde atender ¿Qué ha pasado aquí? Mi opinión ante este tema de los derechos de las tertulias Es que a medida que ha salido el tiempo, han salido más vapefrax ¿Qué? Cada vez son más, somos más Porque ya a veces no nos conformamos con las revisiones Con lo que hay de los grupos de Facebook Con incluso los grupos de WhatsApp Queremos algo cercano, queremos directo Queremos interactuar Tertulia Queremos hablar de vapeo Y estar entre amigos Sí, entre amigos A mí me encanta, me encanta, me gusta mucho Porque además, últimamente la gente de mi zona Pues no estamos haciendo quedadas Antes se hacían más Ahora ya se hacen pocas O ninguna O igual están quedando en secreto Pero a mí no me llaman Y en fin, que son cosas que molan A mí eso de las reuniones para charlar De lo que más te gusta De la afición que más te gusta Y de los temas estos Pues sí, pues está muy bien Bueno, eso de que conectáis para hablar de cosas Vaperiles y tal Eso a veces es mucho decir Porque está bien que salgan off topics De vez en cuando, ¿no? Pero a veces me da la impresión De que os ponéis a rajar de series De pelis Cosas de informática y demás Y yo por lo menos me aburro un montón Sobre todo cuando ya empezáis Con las bromas privadas Que nadie entiende Que son cositas que solo entendéis vosotros Y ahí el espectador Que se supone que es quien Tiene que llevar la voz cantante Pues se queda aislado Y se aburre Sí, sí, sí es verdad Porque es que todo esto Está hecho con un grupo de amigos Que quedan con una forma fresca Con un buen rollo dominante Ellos están en su salsa Están cómodos Es normal que esto ocurra Ya, pero lo que tú dices Que es un discurso fresco y espontáneo Yo realmente lo que veo Es un discurso sin estructura Es que todos cojean de lo mismo Yo no digo que haya un guión cerrado Rollo obra de teatro Donde cada uno tiene que decir Lo que le corresponde Pero de ahí al Vamos a reunirnos Y a ver qué sale De eso va a un paso En fin, yo me acuerdo Cuando en primeros vapores Os llevabais toda la semana Planificando en un grupo de WhatsApp Los temas a tratar Yo eso no lo percibo Que pase en los demás programas Perdón Vamos a ver Te he escuchado Lo que pasa es que Una cámara Corta Primero los vapores Es un caso excepcional Es un grupo de gente Donde es verdad Que estaba todo planificado Al milímetro Estábamos Que parecía que íbamos A salir en televisión Más que en un programa de YouTube Y eso sí Tenía un guión Se ponía Quién decía este tema Cómo se decía esto Y esto no cabe en esta semana Se mete en otra Y esto era todo Un algo Que teníamos entre nosotros Bien planificado Eso sí Yo de hecho Primero los vapores Decido no seguir Pero me siento Sigo siendo De primeros vapores Nosotros tenemos el contacto Lo entiendo Bueno a ver Yo lo que creo Que para que esto suceda Tiene que haber un moderador Un moderador Que haga bien su función Y no un grupo anárquico En el que acaban Quitándose las palabras Unos a otros Hablando a la vez Gritando Y no se entiende nada Es que eso Dime tú a mí Eso de en qué se diferencia De una tertulia del Sálvome ¿En qué? En que apenas se habla De salseo ¿No? Por lo menos A micro abierto Mira Margarita Es posible Que el rollo este De hago las cosas A ver cómo sale Y este tema Todo va a ser muy anárquico Nos reunimos Y punto Es posible que eso Es lo que le guste A la gente A la gente no A ellos Que son los que hacen El programa También es posible Que le guste A parte O a cierta parte Del público No siempre La frescura La inmediatez Y la espontaneidad Pues Hay que dejarlo todo ahí A ver lo que sale A veces salen programas guapos Sí Pero Pocos La verdad Es que esto no es como Un kit de sorpresa ¡Hala! A ver lo que sale ¡Alegría! ¡Alegría! Sí Pero a ver Normalmente Suele haber un guía Suele tener Alguien Que coordina un poco No deja de ser Un programa De vapeadores Para vapeadores Que sí Poner que se meten Cosas Porque es una afición divertida Ya te digo yo Que a veces estoy escuchando Mientras pones algo Y como me aleje un poco Del foco Ya me cuesta entender Bien lo que dicen Con lo fácil que es No sé Tomar la palabra Levantar el dedito Como hacíamos en el cole O largar un Perdona que te corte Perdona que te corte Sí Bueno voy a seguir Creo que la ventaja De estos directos Son que puedes interactuar Con personas Que normalmente Tienen cierto Renombre en el vapeo Y que suelen ser Que si eres Existenciero Gente que hace líquido Alquimista No sé Revisores Hay cosas Entonces Tienes ahí La posibilidad De preguntarle E incluso Hacerle una crítica Crítica dice Pero que crítica Yo no he visto nunca Y digo nunca Poner a caldo a nadie En un programa de estos Es más Lo que yo he visto Ha sido todo lo contrario Come pollismo ahí Margarita Esa boca por favor Y no me llames Margarita Que me llamo Marga Que siempre me llaman Margarita Cuando estás enfadado Antonio Esto se quita ¿No? A ver Eso del come pollismo Y tal Es algo que existe Pero no es todo el rato así Eso es Pues Gente Que se quieren animar Uno a otro Me gusta tu trabajo Tal A alguno le gustara de verdad A otro A saber por qué Tanto peloteo Pero Eso Tampoco es así Yo he estado En sitio Donde ha habido Resistencieros Y no ha habido Ningún problema Y he hablado Con mi opinión libre Diciendo Argumentando El por qué No me gusta la resistencia O no uso La resistencia artesanal Aunque valore su trabajo Y tal Pero yo eso Lo he podido hablar Claro Porque como no le has cantado Los amigos de mis amigas Son mis amigos No Pero ellos han visto el vídeo Ellos conocen ese vídeo Mira Al final No te puedes llevar bien Con todo el mundo Porque eso es imposible Pero si puedes hacer Por no llevarte mal Con la gente Pienso Eso es como Como dos colegas Que van al fútbol juntos Y uno de un equipo Y otro de otro Pero tan amigos Sí, sí Muy bonito Pero yo he visto Caer torres más altas Y me quedo con la sensación De que hay mucho bien queda Que se muerde la lengua Para no decir Lo que piensa De tal resist O de tal líquido Eso Eso te digo Que eso es cosa de ellos Yo te digo Que yo a esta altura Ni me voy a vender Por cuatro cacharros Ni por cuatro hierro Ni le voy a chupar el culo A nadie Si no me ha gustado algo Pues se lo digo Ahora Siempre con educación Y sin faltar Puedes decir lo que quieras Eso de adolarle La píldora a alguien Para que te dé algo Para que te mande algo No sé Yo si mancho mi nombre Y me vendo Entre comillas Tendría que ser Pues como lo que hizo el Dionis Eso sí que fue Un palo Me meto un palo Así sí Si meto yo Mancho yo mi nombre No se ha jodido O uno de esos De la casa de papel Que teníamos las máscaras Vaya Las máscaras las teníamos Que nos disfrazamos Halloween de eso Exactamente Las máscaras las tenemos Ya Faltan las ganas En fin Sigo diciendo Que interactuar con vapeadores Que no tienen El mismo perfil Que tú Que vapean diferente O que ven el vapeo De otro modo Esas cosas A mí me siguen gustando mucho Me siguen gustando Las tertulias Por eso mismo Porque también Aparte No existe la verdad absoluta Y se forman A veces Debates buenos Y yo siempre Aprendo cosas nuevas La gente hace preguntas Tú contestas Nos ponemos a sacar Las cositas que tenemos Van saliendo Conversaciones Vaya A mí me gusta Yo he salido En muchos programas En muchos de los que hay Tampoco en todos Pero Siempre Siempre me quedo Con el lado humano De la gente que vapea Siempre me Me gusta quedarme con eso De hecho ahora Voy a salir En el programa de Mundo Clon Y Y ahí hay Gente Diferente A punta para De cómo llevo yo el rollo Pero es que eso Va a ser lo bueno Eso va a ser Lo diferente El contraste Lo que formará el debate Pues mira Eso es buena idea ¿Sabes? Hacer una especie De enfrentados Como hacen los de Android For All Que salen dos personas A hablar de la misma cosa Y con respeto Y saber estar Por supuesto Pues cada uno Defiende su postura Y así se genera Un debate interesante Eso me parece De puta madre Pues ya sabes Sal tú Y te peleas conmigo Que siempre está La contra mía Esa es otra El cupo de la equidad De género No se cubre Ni de coña Más mujeres Vaper Por favor Pero que sean mujeres Vaper De verdad No instagramers De estas Chupando un mod Por favor Mujeres que vapean Que hay Afortunadamente muchas Y muy buenas Yo creo que una cuanta Que controlan bastante Del tema Bueno chicos Llegados a este punto A mi me gustaría Pediros un favor Y es que en los comentarios Me dejéis escrito A ver Cómo veis Este tema De las tertulias Vaper Si sois A sido Algún programa Si pensáis Que se podría mejorar De alguna forma Si tenéis Algo En común De acuerdo Con lo que estamos Comentando aquí Mis señores Y yo Y nada Básicamente Eso En los comentarios Que luego harán Lo que quieran Van a seguir Haciendo lo que sale De la polla Pero bueno La reflexión Está ahí A mi me apetecía Hacer este vídeo Ya os dejo Amigos Que me espero Una cena Muy rica Tranquila Y a descansar Te toca a ti Me toca a mi A mi me tocaba ayer Que capullo eres Flaco Ayer Que cenamos fuera Y eso no cuenta Pero bueno Cuenta como que Mi día de hacer la cena Es un día Y el tuyo otro Y ayer fue el mío Y hoy es el tuyo Mira Me quieres liar Pero no tienes razón No como tengo razón Pero si es que es así Pero si Vamos a ver En el vapeo No hay una verdad absoluta Pero en esto sí Un día hago la cena yo Otro día la haces tú Ayer me tocaba a mí Y hoy te toca a ti Venga A piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Una, dos y tres Aplausos 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 Aplausos